Yo fui aquella Tú sentías mucho dolor Y ahora que yo te necesito No te puedo encontrar Quizás todo ha cambiado Quizás me has olvidado Pero quiero que recuerdes Que siempre fuiste todo para mí Yo fui aquella Que pensaba en mi cada momento Yo fui aquella Que te vio para ti Como lo siento No puedo comprender ¿Por qué me dejaste? No puedo comprender Que me lastimaste No importa el dolor Tú sigues siendo mi amor Yo fui aquella Que pensaba en mi cada momento Yo fui aquella Yo fui aquella Que me vio para ti Como lo siento No puedo comprender ¿Por qué me dejaste? No puedo comprender ¿Por qué me lastimaste? No importa el dolor Tú sigues siendo mi amor No importa el amor No importa el amor Gracias.